En Colombia, Juan Manuel Santos anunció el refuerzo del equipo de conversaciones de paz en La Habana con la incorporación de dos mujeres, las abogadas a María Paulina Riveros y Nigeria Rentería. ...porque más de la mitad de las víctimas en este conflicto son mujeres, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Me siento muy contento y muy honrado de reforzar nuestro equipo negociador con estas dos colombianas que tienen tanto talento y que tienen tantas capacidades, y que estoy seguro van a generar mucha confianza, sobre todo las personas que las conocen pueden dar fe a esto. Conozcamos un poco más sobre estas dos mujeres recién incorporadas a los diálogos de paz en La Habana. Nigeria Rentería es una abogada especializada en derecho administrativo, tiene 41 años, fue la secretaria general de la Alcaldía de Quibdó entre 1999 y el año 2000. Además, desempeñó el cargo de alta consejera para la equidad de la mujer. Entre 2011 y 2012 se desempeñó como directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. María Paulina Rivero, por su parte, es también abogada, graduada de la Universidad Externado de Colombia y máster en Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajó como directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Colombia, y además formó parte de la delegación del gobierno, que asistió a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.